Que cada estrella en el cielo se transforme en gotitas de felicidad en tu vida. Que Dios guíe tu vida, guarde tu corazón y te cubra con el manto de protección y bendición. Que tengas dulces sueños y al despertar un maravilloso amanecer colmado de sabiduría y felicidad. Que el Señor ilumine tu linda noche y al despertar te cubra de bendiciones. Buenas noches.